Hola, que tal, bienvenidos a los apuntes del gran premio de España Yo sé que esto parecen excusas, que pongo como para cada apunte es una excusa distinta Pero ayer, y todavía se me nota, creo, y se me nota en este vídeo, así que ya lo pido un poco de perdón Anticipado, supongo, yo que sé, tampoco pagáis por esto, ¿sabes? O sea, que pediros perdón Pero bueno, estoy alérgico, ¿vale? Bastante O sea, si me notáis zaponado o algo de eso, no es casualidad Estoy bastante regular y ayer, de hecho, después de la carrera, me hubiera gustado hacer pues un directo, unos apuntes, un montón de cosas que suelo hacer Pero no pude, no pude porque estaba luchando por respirar, un poco como ahora, pero bastante peor, así que lo hacemos el lunes Hoy, ¿qué va a significar esto? Aparte de alargar otra intro más sin hablar del tema que pongo en el título, que es lo que está pasando ahora Que estos apuntes de verdad serán más cortos de lo habitual, o sea, estos sí que van a ser bastante cortos Además que, aunque la carrera fue muy divertida, y ahora hablamos de esto Me pasa una cosa muy curiosa, que cuando las carreras son muy divertidas, tengo menos temas de los que hablar O sea, es como que me gusta más desahogarme y enfadarme cuando la carrera es aburrida o algo así Y digo, ah, que esto ha sido una piedra tal Que cuando fue divertida, aunque me sorprende que fuera divertida, porque yo he leído a un montón de gente que sabe muchísimo en internet Que el circuito de Barcelona-Cataluña es un circuito malísimo y que es imposible divertirse viendo una carrera aquí Así que, no sé, una pena por ellos, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos a hablar un poquito de este canal de España, ¿vale? También estoy con cascos, por cierto, porque hay obras por ahí fuera Y para no despistarme con los ruidos, me he puesto los cascos y música Pero yo, para mí solo, o sea, vosotros vais a escuchar, como siempre, la de la Wii Pero yo estoy escuchando otra música O sea, estoy escuchando, mira, os recomiendo esta lista de reproducción, me gusta O sea, por si a alguien le interesa Yo soy muy de trabajar con, o en los directos, de poner música de fondo O escuchar algo así, música que te permita hablar mientras escuchas, ¿no? Un rollo muy creador de contenido, son mierdas que hacemos nosotros Esta se llama literalmente Música de... Joder, Nintendo, me va a crujir un día estos Música de Nintendo, que es muy Nintendo Se llama el vídeo, ¿vale? De Bapid Bobcat Ahí os lo dejo, está bien No la estáis escuchando, pero está bien Es una recopilación de música Así que, nada, por eso llevo cascos hoy, o sea, no... No estoy en directo Que es verdad que los cascos son muy de estar en directo Pero ahora no estoy en directo, ¿vale? Simplemente es porque prefiero escuchar esto Que ruidos de... De obras Creo que no se cuela en el micrófono Ninguno de los ruidos, pero... Eh... Esa es la razón Gran premio de España Hubo en el circuito de Barcelona de Cataluña Ya dije en el Bólidos con Javi Se me llena la boca Diciendo esto, me gusta muchísimo Decir circuito de Barcelona de Cataluña Pero... Eh... La carrera estuvo bien, por cierto Lo que pasó alrededor de la carrera parece que no tanto ¿Vale? Parece que la organización del gran premio Ha dejado bastante que desear Como no sé muy bien qué ha pasado Eh... Prefiero que si os interesa este tema Busquéis otras fuentes, ¿vale? Porque yo solo puedo hablar en base a tweets que he visto Y a noticias Sé que, por ejemplo, ha fallecido una persona Por un golpe de calor, ¿vale? Que eso es bastante grave Eh... Pero... Yo sí os puedo contar mi experiencia Y es que... Y yo respeto mucho a la carrera de Trajetircuit Porque supongo que es un trabajo muy difícil Pero cuando yo fui en 2017 Al gran premio de España Ya... Eh... Los atascos fueron kilométricos Mmm... Quizá faltaban puntos de... De refresco A nivel de beber agua O de grifos o tal Y... Si eso me pasó a mí en 2017 Que no me pasó nada, ¿eh? Más allá de que tuve calor Y que en la grada que estábamos No tenía ningún tipo de protección De techo, ¿vale? Que también fue un poco grave Pero... Si pasó... Me pasó eso a mí Un poco Que no me pasó nada Pero bueno Que verdad que fue un poco sofocante En 2017 Eh... Imaginaos ahora con más del doble de personas En este gran premio de 2022, ¿vale? Insisto, no sé Eh... Cuánto de culpa tiene la organización No lo sé O me supongo que bastante Pero... Eh... Tiene pinta de que han pasado cosas Que no deberían pasar ¿Vale? Y que no hubo la previsión correcta para esto Yo espero que Circuit aprenda Para el año que viene O que cambie Eh... La dirección de Circuit En gente que sí sepa Eh... Albergar grandes premios A la altura del espectáculo Y de la afición Que hay en este momento en España Por... Por la Fórmula 1, ¿vale? Eh... Eso Si vosotros habéis estado en el circuit Y habéis estado en los apuntes Ahora comentando Pues contad vuestra experiencia, ¿vale? Me decís cómo de equivocado O acertado estoy en lo que acabo de decir Que insisto Yo no he estado Ahora mismo os he puesto Mi ejemplo De lo que fue mi 2017 Que me lo pasé muy bien, ¿eh? También, por supuesto Que una cosa no quita la otra Pero... Eh... Os he contado mi experiencia de 2017 Y lo que he leído A gente en Twitter Que ha estado en el circuito Y amigos que conozco Y ya está Entonces no... Hay polémica Y yo creo que va Igual rueda alguna cabeza Espero que no en sentido literal Pero... Eh... Que os lo cuento, ¿vale? Porque creo que es importante También hablar de este... De este tipo de cosas Porque tenemos que cuidar Nuestro producto O sea, tenemos que cuidar La Fórmula 1 en España Y que nuestro gran premio Pase en este tipo de cosas Pues no me mola No me mola porque Quiero que nunca deje de haber Gran premio en España Siempre y cuando Los que lo organizen Sea gente competente Si no Pues a la mujer es más seguro Que no lo haya O moverlo a otro circuito Pero bueno ¿Qué me gustó? Me gustó la carrera En este circuito de Barcelona-Cataluña Creo que estos coches Se han adaptado muy bien A este circuito Me explico No tanto en tiempos por vuelta No voy a ese tema Sino que Barcelona Uno de los problemas que tenía Es que tiene muchas curvas De media-alta velocidad Y eso impedía En años anteriores Con el anterior reglamento Que los coches Se persiguieran unos a otros Este año Cada fallo de piroto Era penalizado Con un adelantamiento O una maniobra Muy cercana A un adelantamiento Entonces Ese gran problema Del último reglamento Que tenía la Fórmula 1 Y que en Barcelona Se agigantaba El de no poder seguir Los coches unos a otros Aquí Al poder seguirse No es que hayamos tenido Una barbaridad de adelantamientos Tampoco es eso Pero sí que se ha visto Que era mucho más posible Estar pegado al coche delante Y que había sitios Y puntos de adelantamiento Donde antes Apenas era imposible ¿No? Siquiera pensar En que podía suceder Por ejemplo La curva Antes de la Última chicán Del circuito Esa curva Es que no me sé Nombre La que había después De la Caixa ¿Vale? Ahí era muy complicado Pensar que hubiera adelantamientos Porque era muy complicado Que tras la curva anterior Saliera un coche pegado Ahora se puede Y creo que es positivo Creo que es positivo En general Estos coches Con este circuito Creo que nos han dejado Un buen espectáculo De hecho Yo he visto a gente Decir que esta es la mejor carrera Del año No lo descarto Ni un poco Estar de acuerdo No lo descarto Ni un poco Porque ha sido una carrera Bastante buena Pero bueno Hablando de Hablando de Temas importantes ¿Vale? De verdad que quiero hacerlo corto Porque me está costando respirar Perdón En serio Va a ser súper poco dinámico Estos apuntes No como el resto Que son una odisea de diversión Pero es lo que hay Quería hacerlo Ah por cierto No he pedido Bueno Un minuto 7 voy a decir esto Pero No hubo porra Fonsmulera Aquí Subir a Youtube ¿Vale? Yo la hice Ni en directo tampoco la hice ¿Vale? No tuve tiempo Material De grabarla Y la tuve que hacer Por mi cuenta En el móvil En un ratito Ya está Me jodió Romper esa racha Pero bueno Que no os preocupéis Cuando repasemos La porra Fonsmulera Y hagamos la de Mónaco Vais a ver que tampoco He acertado mucho Pero Quería comentar ¿Vale? Que no O sea que sé que se me olvidó ¿Vale? Soy consciente De mi olvido De subirlo No de hacerla Victoria de Verstappen También lo he dicho Victoria de Verstappen Que yo creo que tiene Bastante mérito A pesar A pesar Y por supuesto Con el gran Con el gran Ingrediente Que supuso esta victoria La gran El gran Joder ¿Cómo decirlo? El gran Hecho Que ha propicido esta victoria Que es la rotura de Leclerc Creo que a pesar de esto Es innegable El mérito De esta victoria De Verstappen Verstappen ganó una carrera En la que no tenía la pole En la que se salió de pista Y perdió dos posiciones En la que tuvo problemas De DRS Que se le abría O se le cerraba Indiscretamente ¿No? Como sin disimular Eh no Se le abría Y se le cerraba Intermitentemente En su pelea Con Con Russell Y aún así la ganó ¿Vale? Y creo que Tiene mucho mérito A pesar A pesar de Evidentemente La rotura De Ferrari de Leclerc Cuando tenía la victoria Comodísimamente En la mano Porque se había puesto La carrera muy de cara Al bueno de Leclerc Y a pesar Y ahora hablamos de esto Porque son los temas Que quiero tratar hoy De La ayuda De Checo Pérez ¿Vale? De la ayuda de De Checo Pérez Vamos a hablar de esto Antes de irnos con Scythe ¿Vale? A ver Insisto Creo que la carrera De Verstappen es de 10 En serio O sea bueno De 9 ¿Vale? Porque al final El fallo de esa pista Una racha de viento Una racha de viento Bueno La racha de viento Ok No le puedo dar un 10 A un piloto Que pisa graba ¿No? Me cuesta hacerlo Pero vamos Que es un 9 y medio La carrera Un 9 perfectamente De Max Verstappen Aquí hay un problema Y creo que lo tenemos todos No solo la Fórmula 1 No solo Red Bull No solo Verstappen No solo Checo Pérez Yo otro día puse en Twitter Durante la carrera Que Me molestó un poco Porque a mi me molesta Y esto lo hemos hablado 1500 veces ¿Vale? El tema de las órdenes De equipo Me molesta un poco Que en la sexta carrera del año La sexta De 22 No la sexta de 10 Que ha habido mundiales De Fórmula 1 muy cortos La sexta de 22 Ya esté tan marcado El piloto número 1 Y el piloto número 2 Sobre todo en una temporada Que no está siendo Como la del año pasado En el nivel de Checo Pérez Sobre todo Porque el año pasado Es verdad que a Checo Le costó mucho Estar siquiera cerca De Max Verstappen Pero este año no No es que está habitualmente Por delante No es cierto esto Es verdad que casi siempre Está Verstappen por delante Pero esta era una carrera En la que creo Que Checo Pérez Debía haber tenido Por lo menos el derecho De intentar ganarla No creo que no lo hubiera hecho Ojo y esto también Quiero dejarlo claro Creo que no lo hubiera hecho Ni aunque en Red Bull No le hubieran dicho nada ¿Vale? Creo Pasar de la estrategia y tal Que ahora hablamos de ello Creo que no podría haber No podría haber podido Perdón por estar espeso hoy Luchado esta O sea, ganado esta carrera ¿Vale? Creo que se lo hubiera ganado Verstappen Pero Hubo un momento En el que Red Bull vio Que con el abandono De Leclerc Tenían el doblete en la mano Porque su otro rival En la carrera Era George Russell Que aunque el Mercedes Y luego hablamos de ello Ha resucitado bastante No eran rivales Para la victoria ¿Vale? O sea, Russell Con su Mercedes No era rival Para la victoria Porque Red Bull Incluso con los problemas De DRS De Russell Estaba De Verstappen Perdón Estaba a punto de adelantarle Y luego la adelantaría Más tarde ¿No? Entonces No había ningún peligro Por la victoria En Red Bull se dieron cuenta Que podían jugar Con el escenario Con el escenario Como quisieran ¿Y qué hicieron? Una estrategia Una estrategia Tal que cualquier cosa O sea, que no sea Coño, apártate Que viene Verstappen Volando Fuera un poco Fuera un poco extraño ¿No? Y es eso lo que le critico A Red Bull Le critico Que en la sexta carrera del año Con Checo Pérez Vivísimo Si le dejara a Red Bull En la lucha por el mundial Tome ya este tipo de decisiones Y sé lo que me vais a decir Que tiene todo el sentido Por parte de Red Bull De que dejaran pasar a Verstappen Que Verstappen Es el piloto número uno Que Verstappen Con esa victoria Con el abandono de Leclerc Se ponía líder Y quedando segundo No Si yo lo sé Que yo lo sé Que yo entiendo Esta competición ¿Vale? Que llevo viéndola mucho tiempo Que comprendo perfectamente Que en Milton Keynes Estén dando palmas Con las orejas Que comprendo Que Christian Horner Quería esto Que comprendo Que toda la cúpula directiva De Red Bull Quería esto Pero es que a mí Eso me da igual Es que yo no soy Accionista de Red Bull Es que yo no soy Eh Un talibán De Max Verstappen Es que yo no soy Una persona A la que los intereses De Red Bull Le preocupen De alguna manera Claro que es La estrategia Más inteligente Para Red Bull Claro que Red Bull Vive en una nube Con este escenario Con un piloto claro Como número uno Y con un piloto claro Como número dos Pero a mí no me gusta Que se hagan estas cosas Que es a lo que voy Por supuesto Que lo entiendo Y si yo fuera Christian Horner Y esto no sucede Ruedan cabezas Por supuesto Pero eso no quita Que me tenga que gustar Que pase Sobre todo Y repito otra vez Que no sé si lo he dicho todavía En la sexta carrera del año Y con un Checo Pérez Que este año Sí Se está ganando el derecho A que al menos Sea considerado Como una alternativa Para el mundial Por lo menos Por su propio equipo Por lo menos Vale Por lo menos Y a mí no me gusta Y yo dejé caer el otro día Y sé que Es Entiendo que podáis No estar de acuerdo Con lo que voy a decir ahora Pero creo que tiene que haber Pocas sensaciones Más frustrantes En Fórmula 1 Es muy difícil En Fórmula 1 Tener un coche ganador De lo más difícil Que te puede pasar Pero tenerlo Y saber Que el equipo En el que lo tienes Orbita por completo Alrededor de tu compañero Y que solo eres La herramienta Para ganar El campeonato de constructores ¿Hasta qué punto Merece la pena? ¿Hasta qué punto No es frustrante Saber que Si vas a conseguir Victorias De vez en cuando Alguna te va a caer Te vas a hinchar a podios Seguramente Joder con este coche Checo Pérez este año Puede sacarse 10 o 12 podios Perfectísimamente Puede Sacarse Dos o tres victorias Por supuesto ¿Vale? Pero ¿Hasta qué punto Merece la pena eso? O sea quiero decir Sí merece la pena En el sentido de que Tu palmarés Cuando se retire Checo Pérez De aquí a 5, 6, 8, 10 años Va a estar estupendo Y va a ser un piloto Pues a lo mejor En palmarés de podios Pues se coloca En el top 10 histórico O en el top 5 Quién sabe Pero ¿Realmente Es eso competir Por un mundial? O sea ¿Realmente merece la pena Estar a la sombra De otro piloto De una manera tan clara? Porque tú puedes estar A la sombra de otro piloto Porque sea mejor que tú ¿Vale? Y punto Y joder Que Verstappen es mejor Que Checo Pérez Si es que esto tampoco es discutible Pero detalles Como los de esta carrera Tan pronto En el campeonato Creo que Joder A lo mejor Es mejor Pasar el rato En un equipo De media tabla Y que cada podio Sea un Subidón De adrenalina ¿No? O no Porque también Porque también Y supongo Que quería cambiar O en esta situación A lo mejor Algún día Verstappen Se va de Red Bull Y se queda Como el líder Del proyecto No lo sé Es una pregunta Que lanzo al aire Ni siquiera sé Si estoy de acuerdo Conmigo mismo En esto ¿Vale? O sea Ni siquiera sé Si estoy de acuerdo Conmigo En esto que acabo de decir Pero lo único que sé Es que debe ser Muy frustrante Saber que Desde tu propio equipo Te impiden Siquiera Tener la opción De luchar La victoria A tu compañero Debe ser muy frustrante Y Si todas las oportunidades De ganar una carrera De Checo Pérez Dependen De que su compañero No esté detrás En carrera Pues creo que Ese palmarés de victoria No va a ser muy amplio Pero Ahí lo dejo Una pregunta Que os lanzo Para que Para pensar Señores Como me gusta Decir de vez en cuando Pero Pero bueno Que sí Que está en Red Bull Y es un equipo exitoso Y tal Pero es una pena Es una pena Y no es la situación De Carlos Sainz Que ahora la morda él Porque Carlos Sainz Ni siquiera está llegando A colocar su coche Delante de Leclerc Nunca ¿Vale? Que es peor Todavía este año Pero no es lo mismo Porque a Sainz este año Lo que le está pasando Y ahora hablamos de él Es que Leclerc está siendo Claramente mejor que él En todas las sesiones En todas Lo que ya hemos de temporada En todas Está siendo mejor que él Punto Aquí no hay orden de equipo Que valga Pero coño Este año Cuando Pérez ha estado Por delante de Verstappen Por motivos X Por motivos Y Que si estrategia Que si salida Que si toque Que si tal Ha tenido que pringar ¿Vale? Y asumir ese papel De segundo piloto Carlos todavía no Porque es que no ha estado Por delante de Leclerc En todo el En todo el mundial Así que Muy buena carrera Checo Pérez En todo esto O sea Muy buena carrera La clasificación ayer flojita Pero El sábado flojita Perdón Pero luego la carrera muy bien La carrera muy bien Rebundada buena Adelantamiento a Russell Muy bueno Muy chulo Y nada Y Él decía pues eso Perium Fair Le decía al equipo ¿No? Un poco injusto Y yo estoy de acuerdo con él Y Es eso Yo de verdad Y sé que esto puede sonar raro Pero de verdad Que si fuera Si estuviera situación De Checo Pérez No sé hasta qué punto No preferiría pirarme A otro sitio Aunque no fuera a ganar Pero No sé Es que tiene que ser tan frustrante Es que lo difícil Que tiene que ser Tener un coche competitivo Y que sea tu equipo El que te niegue La posibilidad de Arañar un poco la victoria Que a todo esto Creo que no hubiera ganado Verstappen Ojo Que quede claro Que creo que no hubiera ganado Verstappen Checo Pérez Vale Que Verstappen Vería volando Y con un neumático Blando De no sé cuántas vueltas Iba con más ritmo Que unos medios de Que es una locura La carrera que hizo Verstappen Y el ritmo que tenía Verstappen Vale Que no No estoy queriendo decir Que si Red Bull se calla Y no le dice nada a Checo Pérez Checo Pérez hubiera podido ganar Seguramente tampoco Pero Que ni siquiera le dieron El chance De la pelea Y eso Me da un poquito de De pena No sé Me decís vosotros Los hispanos mexicanos Lo que Lo que penséis Y españoles Y todo el mundo O sea Digo los mexicanos Porque supongo que esto Pues bueno Nos vincula más emocionalmente Con Checo Pérez Que con Alexander Albor ¿No? No, no, no Precisamente Alexander Albor Menudo les cayeron A la hombre Cuando Cuando el final de De 2020 Pero bueno Carlos Sainz Eh Mala salida ¿Otra vez? Es rarísimo Esta temporada de Sainz Es rarísima O sea Está siendo su peor Es que tiene cojones Pero está siendo su peor Temporada en Fórmula 1 El año en que mejor coche tiene Yo no sé si es casualidad Yo no sé si es que No está pudiendo Con la presión De tener un Ferrari Competitivo Yo no sé si es que Eh Leclerc Le está superando Todas las pruebas Y cada vez arriesga más Y cada vez Tiene más fallos No lo sé Pero el sábado empieza Eh Perdiendo La primera fila De la parrilla Que es una cosa Que tal Y el domingo Pues hace esto en la salida Y se queda Y se queda atrás Y luego se sale de pista Así un golpe de aire Bueno, vale Eh, ok Eh, vale Me lo puedo creer, eh O sea, quiero decir Que entiendo que en esa curva Que también se salió Verstappen Y también falló Verstappen Pero coño No falló tanto Pero bueno, que da igual Eh, no está siendo Una buena temporada de Carlos Saiz Aunque luego en carrera Es verdad Que coge, remonta Pero claro, joder Con ese Ferrari Me cago en la virgen ¿Qué vas a hacer? Se coloca cuarto Bueno, quinto Quinto Porque Hamilton Le gana por ritmo Pero claro Es que aquí Joder Es que el problema Es que el coche Viene a dañar el suelo Después de esa isa de pista Ese suelo ya queda dañado Y claramente ya el Ferrari No es tan rápido Como debía serlo, ¿vale? Creo que eso fue una de las razones Por las que Hamilton Le ganó en pista Y luego Mercedes Le ve a Hamilton Como un problemilla en el motor Y le dice Afloja Afloja para llegar al final Y ahí es donde Donde Carlos Le vuelve a adelantar Y queda cuarto Es una pena Que en el segundo fallo De la temporada de Leclerc Aunque este es el gordo Digamos Fallo del coche Rotura de motor Que nadie se lleve a error No estuviera Carlos para aceptarlo Para aceptarlo No, para aprovecharlo Perdón No estaba No estuvo en Imola Cuando Leclerc falló Y no estuvo aquí Sí, la recorta Puntos, claro Quedando cuarto Y el otro abandonando Por supuesto Pero No está Carlos No está Carlos Cuando falla Leclerc No está Carlos Cuando falla Verstappen Que también falló En esa maniobra Ferrari está empezando A no poder contar con Carlos Para el campeonato Creo que Y quiero hacer un vídeo sobre esto ¿Vale? Solo hablando de este tema Creo que La última oportunidad del todo Para Carlos Sainz Y sé que estamos en la séptima carrera Y que hace cuatro carreras Parecía que Leclerc Tenía el mundial en el bolsillo Y ahora el líder es Verstappen Pero la última oportunidad Para que Carlos Sainz pueda Intentar convencer Al menos a su equipo De que es candidato A ganar el mundial Es Monaco Donde creo que Ferrari Va a tener una ventaja Respecto al resto Y donde a Leclerc No se le ha dado bien Históricamente Y a él sí Creo que es su última oportunidad Ganar Esa carrera Pero Ya hablaremos de esto Ahora mismo Es inviable Creer que Carlos Sainz Tiene alguna opción De ganar el mundial Sí de ganar carreras Porque sí que creo que Alguna carrera va a ganar Eso estoy convencido Porque tiene coche para ello Vaya Tiene Hay cuatro pilotos Con coche para ganar Entonces Creo que los cuatro Van a ganar carreras este año Pero El mundial O gana en Monaco Y de una manera contundente Que no sea por abandonos De Leclerc y Verstappen Por ejemplo O Pérez O creo que Espero que al menos Ferrari pueda contar con él Para ayudar a Leclerc Porque por ahora Casi ni es ¿Vale? Porque aún no ha usado Y esto lo he dicho siempre Es que Sainz es como Barrichello Que no, que no Ni siquiera Ferrari ha tenido que usar todavía Sainz De ninguna manera O sea Como hacía con Barrichello Y Sumaker en su época O sea Ni siquiera ha chocado a Sainz La labor que Checo Perth Ha hecho con Verstappen Durante estos dos años No lo ha hecho Porque ni siquiera ha estado cerca Entonces Joder Yo confío en Carlos Y Carlos es un tío que Cada año que ha estado en Formula 1 Ha ido demostrando que es mejor De lo que De lo que uno esperaba Pero este año No está siendo bueno No está siendo bueno No sé por qué No sé Es que Hablar de presión Cuando eres Carlos Sainz Hijo de Carlos Sainz Toda tu vida Y te has criado en el programa de Red Bull Me parece hasta ridículo O sea Es como decir Joder Si has sobrevivido a eso Es que no te queda nada La presión de Ferrari Debería ser casi una broma Pero Creo que ver que este año No está No está consiguiendo competir A su compañero De alguna manera Le tiene que estar afectando Porque no es normal Que estemos viendo La peor versión de Carlos Sainz Con el mejor coche Que ha tenido entre manos nunca Así que Nada Hubiera sido otra carrera En la que Leclerc Le hubiera metido Otro kilo de puntos A A Carlos Sainz Y ahora Si quiere ganar en Mónaco Esto también os lo digo Si quiere ganar en Mónaco Tiene que tener la pole O salir por delante de Leclerc Porque si no Ferrari Probablemente ya en Mónaco Prioriza a Leclerc Empieza a priorizarlo Porque ahora mismo Ha perdido el liderato del Mundial Charles Leclerc En favor de Verstappen Entonces O se marca la pole en Mónaco Y sale a la carrera así O creo que Carlos Sainz Se acabaron las opciones De Mundial Por mucho que sea la séptima carrera Y haya 22 Es así Es duro Pero Es lo que hay Espero que mejore Sinceramente Porque si algo ha hecho Carlos Durante sus últimos años En Fórmula 1 Es callarme La boca un poco Entonces Confío En que pueda volver a suceder Pero Reconozco que cada vez Me cuesta más Y es una pena que En el año En el que tenemos Un piloto español En un equipo competitivo No está rindiendo A su nivel Si quiera Porque Joder Al mejor Carlos Sainz Al Carlos Sainz que vimos El año pasado en Ferrari Le daba Va a luchar en el Mundial A Leclerc Y Kruka Verstappen Este Carlos Sainz No le está No le está dando Después Más cositas ¿Vale? Ya nos salimos De la pelea por la victoria Del top 4 Carrera muy buena también De Leclerc Que no hablo mucho de él Porque al final la rotura Pues desdibuja todo Pero tenía la victoria en la mano Entonces es bueno Cosas que pasan Igual que Verstappen Se rompió el coche en dos carreras Aunque él no iba liderando Aquí se le ha roto a él Mercedes Ha vuelto mínimo 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 A ser tercera O sea Creo que ya el debate De a ver quién es el tercer equipo aquí Se acabó Con Mercedes en esta carrera ¿Vale? Yo no sé que han traído exactamente De mejoras No lo sé Sé que trajeron cositas Pero no sé exactamente el qué Pero vaya Que el tercer Tercer equipo Pero contundente O sea La carrera de Russell Peleando posiciones Con los Red Bull Y haciendo otro podio Tercero Y la remontada de Hamilton Sobre todo La remontada de Hamilton Hablan de que este coche Ya es mínimo El tercero Mínimo El tercero McLaren No sé qué Bueno Luego hablaremos Porque Orlando No está malísimo Alpin Es una lotería Depende de la carrera Puede ser que te toque Un coche en top 5 O en top 15 ¿Vale? Depende Lo que te toque ¿Vale? Pero En esta carrera Yo creo que La actuación de Russell Y de Hamilton Fue estelar Son Para mí Y sobre todo Viendo el nivel de Carlos Sainz Porque hasta hace Unas pocas carreras Te decía que la pareja Más competitiva Era la Leclerc Sainz O la Verstappen Pérez También te la puedo comprar Lo que pasa es que En el caso de Verstappen Pérez Como está tan clara La jerarquía Da un poco de De apuro decirlo Pero es que Russell y Hamilton Puede ser la pareja Más competitiva En este momento Creo que Entran al debate Por lo menos Y la carrera de Hamilton Así lo refleja ¿No? Un Hamilton que Eh Le cuesta mucho Mantener la mentalidad Porque de hecho Hubo un mensaje muy gracioso Cuando se toca con Magnussen En la curva 4 Eh Para mi Incidente de carrera Por cierto Acaba con Magnussen Fuera Y tarda un poco más En pista Y Hamilton Con la rueda pinchada Cuando vuelve a pista El último El penúltimo Le dice a su equipo Que a lo mejor Deberían abandonar Y conservar ese motor Son declaraciones Que no se pueden hacer Ni aunque lo pienso De verdad O sea Quiero decir En la primera vuelta De carrera Tú no te puedes rendir De esa manera Y menos siendo Luis Hamilton Pero El equipo le convenció Le dijo Que te calles Baje en la cabeza Y corras No me acuerdo Que frase le contestaron Imagino que algo así Pero en inglés Y ya pudo salir A competir Y remontó Hasta la Hasta la cuarta plaza Vale Con una estrategia muy buena Y pues como es Hamilton Coño Uno de los mejores pilotos De la historia Y al final Quedó quinto Porque En las últimas vueltas Eh Le dijeron que aflojara Porque Mercedes Vieron algo raro En su En su motor Y aflojó Y Carlos Sainz Le recuperó La posición Y logró quedar el cuarto Y Hamilton quinto Pero la carrera De Hamilton Es estelar Vaya O sea La carrera de Hamilton Es de De eso De lo que es De uno de los mejores pilotos De la historia Y la de Russell También Que le volvió a sonreír La suerte otra vez Que se abandona Por delante Eh Leclerc Que Sainz Hace una mala salida Todo lo que tú quieras Pero siempre está ahí Pero siempre está ahí Siempre está ahí Para aprovechar El error Y la suerte Que cae del cielo Siempre está ahí Y otra carrera más Russell Se sube al podio Y otra carrera más Russell Al final Como el Mercedes Espabile Y se pegue Otro upgrade Como el que ha hecho Para este gran premio Y para el anterior Si por lo que sea Es que esto sé que lo digo Y parece una coña Porque no creo que pueda mejorar Tanto este año ¿Vale? De verdad que ya me cuesta creerlo Pero es que si Mercedes Por lo que sea En Monaco no creo ¿Vale? Porque Monaco se clave Muy para Ferrari Pero si en la siguiente carrera Mercedes Por lo que sea Se pone al ritmo De Ferrari y Red Bull Es que Russell En puntos está ahí Es que a lo tonto Entre los abandonos De Verstappen De Leclerc De Sainz No te digo nada Es que está ahí Russell Es que está ahí O sea Javito está un poquito más lejos ¿Vale? Pero tampoco es una locura Pero es que Russell está ahí A base de consistencia A base de top 5 Es que está ahí Es que Russell está ahí Es que si por lo que sea En dos o tres carreras Mercedes tuviera El coche competitivo No es una locura Decir que Russell Puede ganar el mundial O sea Tiene un meritazo La temporada De este muchacho Debutando en Mercedes Que no tiene ningún sentido Que defensa le hizo A Verstappen Vale que Verstappen Venía con problemas de DRS Que si se le abría Se le cerraba Por supuesto ¿Vale? Porque a día de hoy El Mercedes No puede competir En igualdad de condiciones Con Red Bull ¿Vale? Red Bull es un coche Claramente superior Pero que bien lo hizo ¿Cómo se defendió? ¿Cómo le tiró el interior En esa curva 2? O sea Que buena pinta tiene Russell Y que ganitas tengo De verle con un coche competitivo A Russell De verdad Que ganitas tengo Porque si que veo a Russell Capaz de competirle A Verstappen y Leclerc De tu a tu Lo que no me está consiguiendo Dar Sainz este año Si que creo que Russell Sería capaz Tengo ganas Tengo ganas De que mejore este coche Yo sé que esto es raro decirlo Y jamás pensé que lo iba a decir Pero tengo ganas De que Mercedes mejore Sé que parece que estoy loco Pero tengo ganas De que Mercedes mejore Viendo lo que veo De sus De sus pilotos De verdad Os lo digo así de Os lo digo así de claro Luego Magnussen No tuvo tanta suerte ¿Vale? Por cierto Y Haas Le está pasando mucho a Haas No a principio de año Que no le pasó Pero ahora le está pasando Lo de que le queda Un buen coche Para clasificar Pero no para correr Le está pasando otra vez ¿Os acordáis del Haas de 2018? 2019 Que igual se te metía en Q3 Pero luego en carrera Puntuar era una odisea Pues está volviendo a pasar En el caso de Magnussen Por el toque con Hamilton Que quieras que no, no ayuda Pero en el caso de Mick Schumacher Sí que creo que O bien que este chico Se pone muy nervioso Cuando está en el top 10 O bien que realmente Al Haas no le da El ritmo de carrera Para mantenerse ahí Y volvió a caer Mick Schumacher Que sigue sin Sin puntuar en Fórmula 1 Un poco grave esto Pero bueno Después ¿Qué más detalles tengo? Lo importante que quería comentar Es esto Los Red Bull La movida de Pérez y Verstappen Lo de Leclerc La rotura Lo de Sainz Lo de Alonso Vamos a hablar de Alonso Y luego hablo de otros detallitos Porque Joder vaya remontada De Fernando Alonso Después de una clasificación Horrible Horrible En la que no puedo hacer El último intento bien Porque se encuentra con tráfico Y tal Que para mí eso Y lo digo siempre Lo he dicho con otros clientes Lo digo ahora con Fernando Alonso Es un poco responsabilidad Del equipo alpín Y también de él Joder Si ves que no Que puede haber tráfico Al final de la sesión Coño sale antes A marcar un tiempo Joder yo creo que Alpín Minimo para Q2 Le daba aquí en Barcelona Pero bueno Clasifica el 17 Y dice en Alpín Venga pues te metemos otro motor Porque total Vamos a ver si hacemos récord De motores una temporada Y sale el último Que más da Salía el 17 Es mejor Yo creo salir el 20 Con motor nuevo Que el 17 La verdad Sin motor nuevo Así que sale el 20 Hace una salida muy buena Muy buena Va ganando posiciones En base Magnus En y Hamilton Evidentemente Y luego va ganando posiciones Ahí por los últimos tal Y remonta Hasta Colocarse Noveno Vale Noveno Con una mala parada Incluida del equipo Alpín De estas de 6 segundos Muy ricas Pero En la que siendo sinceros Tampoco le afectó O sea quiero decir Esa parada Podría haber sido de 10 segundos Que ni hubiera ganado posición Por delante Ni perdido por detrás Así que Si Mala suerte Pero bueno Al menos no afectó En nada Al resultado Y me alegró Porque yo esperaba Una mala carrera aquí De Alpín La verdad Creo que este circuito No No es de esos En los que pensaba Que Alpín podía ir Bien Y aún así Pues mira Ocon séptimo Una buena carrera Y Ocon Y Alonso noveno Que dice Bueno yo que sé A menos que vaya sumando puntos Porque Estaba siendo un drama Hasta ahora la temporada Del Del piloto asturiano Si que creo que Mónaco va a ser horrible Para Alpín Vale O sea yo creo que Mónaco Ambos pilotos Pueden caer en Q1 Porque creo que este coche No está hecho para Para curva lenta Para nada Pero bueno Eh Yo que sé Que vamos a hacer Eh Habrá carreras mejores Y yo sigo pensando Que algún podio rasca este año Fernando con el equipo Con el equipo Alpín Da un poquito de pena ¿No? Que la actuación en España Ya ha sido tan floja Por Eh De los dos pilotos nacionales Sobre todo en el caso de Carlos Sainz Más por responsabilidad suya Y en el caso de Fernando Alonso Pues por el coche ¿No? O sea Más no podía hacer De hecho Fernando dio un muy buen espectáculo Adelantando a Betel En alguna En alguna maniobra Eh O sea Dio un espectáculo muy bonito Fernando Alonso Lo que pasa es que bueno Dios rabia no poder verle más arriba ¿No? Que saliera el último Y al final Dos puntos Saben a poco Para la buena carrera Que Que se marcó Pero que da pena ¿No? Que este año que tenemos dos pilotos Joder Con un Con coches del top 5 Porque creo que no es una locura decir Que Alpine está en el top 5 Eh Pues que no Que ninguno estuviera Bueno si estuvo Sainz ¿No? Cuarto Pero es que Sainz tiene coche para ganar En fin Eh Ya habrá Mejores carreras para los españoles Después de lo que veníamos También os digo que no está nada mal Que los dos acaben en puntos ¿Vale? Porque veníamos de unas Que no te lo acabas Así que Bueno Por lo menos Eso que nos Eso que nos llevamos Eh Muy buena carrera De Fernando Alonso Que demuestra que Que está bien coño Que está bien Y que tiene nivel Y que Aunque a veces hay fantasmas de Ay a ver si Esos 40 años O 41 Se van a notar de más Luego Le das una carrera normal A Fernando Alonso Le das una Una carrera normal Y Y hace pues Lo que mejor sabe hacer Colocar el coche Lo más delante que se puede Eh Ya está O sea Fernando Alonso tiene Las manos No le han envejecido Que es lo importante Así que Muy contento De De haber nacido En una época Para poder disfrutar De Fernando Alonso Aunque sea Quedando noveno ¿Vale? Aunque sea eso Yo que sé Ya le he visto ganar Yo tengo la suerte Que le he visto ganar Y le he visto luchar Por mundiales Y tal Entonces No me hace especial ilusión Que consiga dos puntos ¿Vale? En un gran premio España No voy a mentir Pero Si que me alegra ver Y siempre tenía esa esperanza De que Si el coche Le acompañara El podría pelear En el mundial ¿No? El La tranquilidad Que me da a mi pensar En esa posibilidad Que seguramente Ya no vaya a existir más En Fórmula 1 Que es la de que Fernando Alonso vuelva a tener Un coche competitivo Seamos realistas Esto Muy probablemente No va a pasar más Ya sea quedándose en Alpine Año que viene Ya sea yéndose al Aston Martin Estos rumores que suenan Da igual Fernando Alonso seguramente Nunca vuelva a tener Un coche competitivo En Fórmula 1 Pero El saber Y no lo digo por mí Lo digo por toda la parrilla Por todo el paddock Y por cualquier persona Con dos dedos de frente Que el único que le falta Es el coche Pues chico yo que sé Me deja tranquilo Entiendo que los que Seis más jóvenes que yo Y los que no disfrutáis De Fernando Alonso En Renault En su primera etapa De McLaren En Ferrari incluso Podéis decir De que está hablando este tío Pero Los que hemos podido disfrutar De él y de su nivel Con un coche competitivo No nos tiene nada Que demostrar Así que Que disfrute Y ya está Que disfrute Sea en Alpine Sea donde sea Pero que disfrute Y si algún día suena la flota Y tenemos un coche para correr O es al menos yo Creo Que viendo lo que le veo Puede Competirlo Y poco más que comentar Quería hacer esto corto Llevo 35 minutos Y estoy malo Y no puedo ni respirar La consistencia de botas Con Alfa Romeo Me ha apuntado por aquí Joder Es que no estamos hablando Mucho de botas este año Y está haciendo un temporadón Es que botas está haciendo un año En el que dices Coño Pues si a este tío Le lleva a Toto Wolf Que se lo lleva a Mercedes ¿No? Por Hamilton Pero Que temporadita Más buena de Valtteri botas Con el Alfa Romeo El Alfa Romeo Es un cochazo El Alfa Romeo este año Es una maravilla Y creo de verdad Que al Alfa Romeo Le pones otro piloto mejor Al lado De botas Que no sé Iba a decir que no sea Guan Yuzu Pero me parece injusto Porque Guan Yuzu Abandonó otra vez Por problemas de motor Entonces A ver si acabo una carrera Por Por fiabilidad Bueno de Guan Yuzu Para evaluarle Pero Pero que que carrera De botas Es que que bien lo está haciendo botas este año Y además arriesgo un poquito A dos paradas Alargando mucho Tal fue el único del top 10 Si no me equivoco Lo tenía por aquí mirado Creo que fue el único del top 10 Que fue a dos Dadme un segundo Si efectivamente Del top 10 Fue el único que fue a dos Él y Vettel Pero Vettel no llegó Muy bien Muy bien Valtteri botas Joder que está haciendo muy buena temporada Ahora yo lo dije el año pasado No me gusta decir que os lo dije Pero ya dije que botas En cuanto estuviera tranquilo En cuanto botas estuviera tranquilo En un equipo en el que sabe Que él es el líder Que no tiene la presión De tener que ganar a Hamilton y tal Lo iba a hacer muy bien Que iba a ser un caso parecido al de Gas Y tiene una resurrección De ese estilo De hostia mira Botas 2.0 Ahora si Estamos viendo un botas Brillante Un piloto que Mientras no le pongas al lado A un 7 veces campeón del mundo Pues te va a rendir bien Y te va a sacar muy buenos Muy buenos puntitos Así que Me alegro mucho por Valtteri botas Porque tiene pinta De ser una persona estupenda Tiene pinta de ser de esta gente Del paddock Que sea super maja Para irte a tomar algo Valtteri botas Y no lo sé Yo con eso A mi me ganan Y por lo demás Hostia me está empezando a afectar Dura la alergia El Lando Norris Que dejó una de las imágenes Más impactantes ¿No? Antes de subirse al coche Que era que parecía Que estaba aquí Iba a vomitar No se vio el vómito La gente dice Estaba vomitando Bueno no se ve O sea se ve que está apuntando Al suelo Con toda la posición Y toda la pinta De que va a vomitar O había vomitado Pero no se vio En directo Vale salir Nada Pero que no estaba bien De salud Se veía Se veía Además se sabía De antes Que no había estado del todo bien Que hasta última hora No sabían si iba a poder correr o no Y al final Se subió al coche Y joder Creo que tiene mérito Quedar octavo En ese estado de salud Si que creo que McLaren No estaba aquí tan brillante Como en otros sitios Pero no se hasta que punto El octavo puesto de Norris Sabiendo que al final Es Norris El que tira el carro Siempre de McLaren Aunque aquí salía por delante Ricciardo en clasificación No se hasta que punto Ese octavo puesto de Norris Podría haber sido más De haber estado El mejor estado de salud O simplemente es que el McLaren Aquí No tenía nada que hacer Contra Mercedes Que yo creo que no tenía Nada que hacer aquí Contra Mercedes Y no tenía nada que hacer Contra coches Como el de El Alfa Romeo de Botas O el Alpine de Ocon Yo creo que ahí Si podría haberles competido A lo mejor Pero Aún así Tuvo el valor de subirse al coche Y vamos Piloto del día Casi si me preguntas Porque Viendo ese estado de salud Antes de subirse al coche La carrera que tuvo que pasar Con el calor que hacía en el circuit No tengo que ser una experiencia Muy agradable Para Ando Norris Y a 50 grados Cocío en En un coche Y con ganas de vomitar La verdad Así que Muy bueno Es que es muy bueno Ando Norris Tío también Es muy 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 buen piloto Y nada más Yo dejo por aquí Estos apuntes tan breves Que me han salido La madre que me parió No soy capaz de hacer un vídeo corto Ni aunque me muera O sea Os lo juro Me quedo mudo O sea Yo mañana Por lo que sea Espero que no Me quedo mudo Y hago un vídeo De 25 minutos Explicándolo Que me he quedado mudo ¿Sabes? Yo gesticulando 25 minutos Creyendo que me entiendéis En fin Gracias a todos por pasaros Es que de verdad Aquí donde me veis O sea Ahora estoy mal Pero ayer Después de la carrera No pude hacer Otra cosa Que no fuera a estar tirado jugando O sea Para hacer algo Tirar eso Mirar al techo Entonces me quedé Totalmente No podía hablar No podía Entablar 3 frases seguidas Sin tal Y eso lo alergia Es que por suerte No me pasa nada malo Que tampoco Penséis que me estoy muriendo Pero Pero no sé Tuve como el peor día de alergia Desde que recuerdo tener alergia Y fue Fue jodido Hoy estando No muy bien Bueno Pues al menos He podido hacer este vídeo cortito De tal Os explico esto Vale por llegar a los 10 minutos Que lo necesito Para la monetización ¿Vale? ¿Sabéis la cantidad De miles de euros Que gano yo Por hacer estas cosas? No digo si lo sabéis Por si os lo habéis quedado vosotros Porque aquí no llegan Cabrones No Oder No No Gracias por ver el video.